Hola, mi nombre es Gabriel Barrandelli de Gabo Technologies, consultor informático e implementador de nuevas tecnologías para empresas y profesionales. Ahora les presento este nuevo tutorial y espero que lo disfruten. En este video te voy a mostrar como hacer para reemplazar el disco rígido de una notebook. En este caso vamos a reemplazar el disco rígido mecánico que tiene por un disco rígido de estado sólido de la marca Mushkin. Este disco rígido tiene una velocidad de 500 megas por segundo comparado a un disco rígido mecánico que es aproximadamente de unos 80 a 90 megas por segundo. Para empezar vamos a sacar el disco rígido de la notebook y vamos a dar vuelta a la notebook. En este caso, en esta notebook marca Sony, el disco rígido está en esta tapa. Cuando sacamos esta tapa vamos a encontrar el disco rígido. Para eso vamos a necesitar un destornillador de punta fina. En este caso este notebook tiene un solo tornillo. Sacamos el tornillo, lo ponemos a un costado, sacamos la tapa. Acá encontramos dos tornillos más, uno en esta punta y el otro en esta. Tenemos que tener cuidado de no perder los tornillos y verificar cuál es la posición de cada uno. Sacamos el otro tornillo. Lo que hacemos con esta lengüeta que tiene acá, de plástico transparente, empujamos el disco rígido para este lado y ahí se desenchufa del conector SATA. Ahora lo levantamos y acá tenemos el disco rígido. Como podemos ver, está agarrado de los costados y lo mismo del otro lado. Bueno, siempre lo ideal es no tocar la electrónica por si uno tiene alguna estática en el cuerpo que uno no lo vaya a quemar. Le damos un tornillo. Le damos el otro. Miramos. Y sacamos el último. Ahora con mucha delicadeza, sacamos la tapa de metal y nos quedamos con el disco rígido. Sacamos el disco rígido de la caja. Este adaptador que viene acá es para ponerlo en una PC, si uno quisiera. Porque normalmente los discos rígidos de PC son más grandes. Pero en este caso no es necesario, así que vamos a usar el disco rígido solo. Sacamos el disco. Y ahora una vez que tenemos el disco rígido en nuestras manos, volvemos a ponerlo en la posición que corresponde. Verificamos que coincidan los agujeritos de ambos lados. Y ponemos los tornillos. Ahí ponemos el último disco rígido, el último tornillo. Ahí con el último tornillo puesto, ya podemos colocarlo acá nuevamente. Acá tiene el conector SATA. Verificamos que calce bien a fondo. Y después lo empujamos para que pueda enchufar perfectamente. Una vez que hicimos eso, volvemos a poner el tornillo que estaba acá y en esta punta, en ambos lugares. Listo. Ahora ponemos la tapa. Ponemos el último tornillo. Y eso sería todo. Ahora deberíamos prender la notebook. Y debería arrancar. Si te sirvió el video, hace clic en me gusta, para que podamos ayudar a otras personas como vos. Y dejarnos tus consultas en el foro de la página web www.cliqueaprende.com.ar Y ahí responderemos tus preguntas. Y también podrás ver todos nuestros videos. Desde ya, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!